En busca de lo que ya tengo en mi, es más que solo tratar de sonreír Es que te puedo decir, es más que un solo color Hay un libro y solo vimos el gris Es sacar esa raíz, moverlo malo no es ignorarlo Es enfocar el disparo No es fotógrafo, pero llevas mensajes de lo que veas Por eso yo cambio el cartucho Agrando, aclaro, mi lente no me agrando Pero si me expando, en cuanto a rap refiere En cuanto a mi mente, no sé En cuanto a la encuentre, precio pondré Yo sé que está abierta, pero sé que a veces es lo que detiene Pero hoy no, me deslizo donde quiero Como un dragón de Indonesia a pie Pero con un vuelo en mi cabeza Contra contradicciones, pero todo se repela en dicciones El plan ser claro como el reflejo en acciones Nunca me dejo, me llevo en mis días peores Me llevo en mis días peores Y a veces me complico, pero siempre se ven Nuevos soles, manchas en el trayecto Son como escalones Hay oro puro que no encuentras en estas regiones Cuando pones tu ojo que en cosas mejores Hay amor en la pasión Hay una flor en cada golpe bajo Y hay una flor en cada golpe bajo Nuevos soles, manchas en el trayecto Son como escalones Hay oro puro que no encuentras en estas regiones Cuando pones tu enfoque en cosas mejores Hay amor en la pasión Hay una flor en cada golpe bajo Los sentes que te hacen suspirar Quitan el aire, pueden notar las diferencias Personas que te inspiran a dar más Días que te sientes en Alcatraz Donde explotan los oídos, te gritan las venas Para y miras, para y miras Llega una vibra, silencio, visita Rehabilita la habilidad Es química, es color, orden, balance, física Es algo sutil que pega atrás Como el bass dentro de estas líricas Saddle, saddle I'm a seat on the ground Young I stay Nothing else I'm being hollow Feeling like no tomorrow Couldn't ask for nothing to follow Seeing the tunnel There are no shadows surrounding Nothing to find Just sitting back and realizing The blessings that are never dying Saddle, saddle Nuevos soles Manchas en el trayecto Son como escalones Hay oro puro Que no encuentras en estas regiones Cuando pones tu enfoque en cosas mejores Hay amor en la pasión Hay una flor en cada golpe bajo Nuevos soles Manchas en el trayecto Son como escalones Hay oro puro Que no encuentras en estas regiones Cuando pones tu enfoque en cosas mejores Hay amor en la pasión Hay una flor en cada golpe bajo Y una flor en cada golpe bajo Gracias.